Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Ponce y esto es Acción Pedagógica. Veréis, algunos amigos me han estado comentando que además de las aplicaciones de las que vamos a hablar, donde hay gestión del tiempo, hay gestión de proyectos, hay creatividad, me pedían también algo de técnicas de estudio o elementos que ayuden a estudiar. Entonces, básicamente lo que yo les explicaba es que la experiencia que yo he tenido es que cada persona es única, cada persona tiene sus mecanismos, herramientas que les funcionan de una forma u otra, les funcionan mejor, peor. Yo recuerdo de mi etapa de la universidad que había personas que funcionaban mejor simplemente con la lectura, había otros que preferían hacer pequeños resúmenes de cada tema, otros preferían subrayar y después hacer algún esquema, otros solamente esquemas a través de mapas conceptuales, incluso había personas que recuerdo que se grababan narrando el propio tema para escucharlo después y de esta forma ir quedándose poco a poco con los contenidos. Entonces, en el mundo de las herramientas, cuando hablamos de aplicaciones o herramientas que puedan ayudar al estudio, considero que realmente cada persona es un mundo y a cada persona le puede ir mejor una cosa u otra. Yo en mi caso personal, a mí lo que mejor me ha funcionado siempre es todo lo que permite hacer mapas conceptuales o esquematizar. Entonces, para entrar en este punto, aunque es un punto que me gustaría trabajar más a fondo con herramientas o ideas propias, sí quiero mostrar un par de aplicaciones que considero que pueden ser interesantes. Entonces, vamos a comenzar con la primera de ellas. Vais a ver que Amenas necesita unos minutos para abrirse, como siempre buscamos aplicaciones que no necesiten ningún tipo de descarga y que de alguna forma puedan ayudar a utilizar las nuevas tecnologías, pero en este caso para todo lo que es las técnicas de estudio o el estudio de algún tema concreto. Por tanto, vamos a comenzar. Bueno, lo primero, antes de nada, es que sepáis que muchas aplicaciones para poder utilizarlas te van a pedir algún tipo de acceso o algún tipo de conexión a lo que ellos llaman loggearse, un login. Nosotros, en este caso, tenemos una cuenta con Gmail que hemos hecho con acción pedagógica y es la que utilizamos para loggearse. Seguramente os va a pedir una, entonces, que lo sepáis por si tenéis que hacer algún tipo de cuenta de prueba para todas estas aplicaciones de las que solemos hablar. Entonces, a partir de ahí, que sepáis también, mirad, yo a mano derecha arriba tengo dos iconos que utilizo para que no me aparezca publicidad, spam, ni nada que me guste. Entonces, lo primero va a ser entrar en el software, en este caso se llama diagram, vamos a ver, entramos, es este y antes de empezar vamos a cancelar en esta página el uso de este software. Bajamos la ventanita para que lo podáis ver correctamente y cancelo esto y cancelo esto. Puede que vosotros no lo tengáis, yo en mi caso si lo tengo como uso personal, le damos, se actualiza, perfecto, no debería haber problemas, por tanto, empezamos. Le damos Start, empieza a cargar, vamos a ver qué nos pide. Bien, ha funcionado bastante rápido, aquí lo que nos está diciendo dónde vas a grabar, dónde vas a guardar tu trabajo. Entonces, como tenemos asociada la cuenta de Gmail, tenemos Drive, en nuestro caso Google Drive. Autorizamos, vamos a ver, aquí me aparece, efectivamente, Jonathan Ponce y aquí está, Acción Pedagógica, esta es otra dirección de correo que tenemos optativa con Gmail para poder hacer este tipo de acciones de logueo de diferentes herramientas. La marcamos, estás permitiendo, permitir, autorizar y aquí nos aparece esto. Hay dos formas de trabajar, o creas uno nuevo, o abres uno existente. Vamos a crear uno nuevo. Lo primero que podéis ver a la hora de crearlo es que ya os aparecen muchos ejemplos. Esto ya os ayuda, dependiendo un poco de las ideas que queráis plasmar, pues hacéis una pequeña investigación a mano izquierda por este menú y veis cosas muy interesantes. Imaginaos que estáis trabajando o que el escolar está trabajando pues algo que tenga que ver con un ciclo, pues siempre forma circular creo que visualmente ayuda más a la memorización en este caso. Imaginaos que estáis trabajando otro tipo de esquema, algo lo que sería más parecido a un proceso, pues esto a mano derecha es perfecto. Si fuera un proceso sería estupendo. Hay muchísimo, muchísimo, desde esquemas hasta aquí para trabajar diferentes tipos de datos. Vamos a ver qué más cosas tenemos por aquí. Bueno, como ejemplo tenéis de todo. A mí esta parte de mapas mentales me encanta porque creo que es el más adecuado o por lo menos el que yo suelo buscar. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es elijo uno de estos, pongo una idea en el centro y a partir de ahí, a partir de esa idea voy desarrollando con flechas y cuadrados o rectángulos todas las características de esta idea, ¿no? Y a mí me funciona súper bien y bueno, yo lo aconsejo. Ahora vamos a abrir uno de ejemplo para que lo veáis. Network, aquí tenéis más, hay otros, hay de todo. Mira, este no lo conocía, incluso hay temáticas que parecen casi un plano, ¿verdad? Bueno, se puede hacer de todo. Es un software como podéis ver, súper ameno, súper sencillo y que te da muchísimas posibilidades. Mirad esto para hacer esquemas muy visuales, este me encanta. Bueno, y vamos a terminar de probar la aplicación una vez que hemos visto un poco este menú a la izquierda y como os decía, abrimos uno, editamos uno un poco para que veáis cómo funciona y lo comentamos. Vamos a ver, elegimos este, doble clic, a ver, le damos a crear, vale, vamos a ver, vamos a ver, y aquí lo tenemos. Bien, vamos a echar la ventana un poco hacia abajo, de acuerdo. Si marcáis encima de las letras, las podéis editar sin ningún tipo de problema. La estética es muy similar a cualquier procesador de texto de los más actuales, tipo Word o cualquiera de los que utilicéis. Se parece mucho, un menú superior donde seguro que podéis tocar algunas características de lo que se trabaja, un menú a la izquierda para implementar lo que son geometrías, texto y demás. Es bastante sencillo. Veis que hay también la posibilidad de añadir conexiones, flechas que ayudan a procesar toda la información. Aquí podemos editar el estilo, si queremos cambiar de colores, podemos editar los textos, un poquito de todo, las características. Es bastante fácil, bastante intuitivo y bueno, yo de hecho, para trabajar cualquier tipo de esquema, fijaos, si ya están las conexiones creadas, al mover lo que son los rectángulos con la información, no hace falta reorganizarlo todo como antiguamente las herramientas que movías algo y tenías que reestructurarlo, sino que esto se engancha de alguna forma y lo va moviendo todo de forma más ordenada. Entonces la idea es esa. Herramientas para mejorar el estudio, para ayudar a estudiar a escolares y demás. Si hay que hacer algún tipo de estudio relacionado con una temática de ciencias, de naturaleza y demás, pues la idea general en el centro y a partir de ahí, pues comentar las características poco a poco, si hay que hacer diferentes grupos de información, pues es muy sencillo. Una vez que se trabaja con este tipo de esquemas o de generadores, es muy fácil optimizarlo todo para que quede en un mismo folio, en una misma imagen. A mí me resulta muy fácil, pero como decía al principio del vídeo, cada persona que quiera estudiar se aplica su propia herramienta. Esta es una opción. Hacer esquemas, hacer mapas mentales para resumir la información al máximo y a partir de ahí, pues recordando un poco en el cerebro el mapa mental cuando estamos frente al examen, pues poder desarrollar en la mente todos los contenidos. Esta sería una opción. Junto a esto que veis un poco en el apartado general, pues aquí debajo tenéis miscelánea, que me imagino que serán efectivamente más opciones para trabajar. ¿Veis? Hay un poquito de todo. Y aquí avanzado, pues me imagino que habrá más aún, efectivamente, más elementos. Esto sería una página. Aquí abajo podéis añadir una segunda página. Fijaos, esta aparece en blanco. Igual, si fuera en blanco y queremos trabajarla, pues se puede desde cero. No hay ningún tipo de problema y se empieza a trabajar. Nada más. En principio es una de las herramientas que queríamos traer desde hace algún tiempo por su facilidad, por su capacidad y, bueno, yo espero que os guste. Seguiremos trabajando algunas herramientas para el estudio y próximamente podremos mostrarla. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Recordad que para comentarme cualquier cosa podéis escribir a hello arroba accionpedagogica.com, visitarnos en accionpedagogica.com y por ahí tenéis también el enlace a nuestro Twitter, por si queréis también tenernos por ahí. Seguiremos trabajando de forma periódica algunos vídeos con contenidos. Aclarar también que me lo comentaban, pero bueno, de todas formas lo quiero comentar en la página web. Estamos trabajando en una metodología para evaluar con una herramienta propia el impacto pedagógico de cada una de estas herramientas, a modo que haya una clasificación bajo un criterio que he creado a través de lo que pueden pensar los pequeños cuando se enfrentan a este tipo de herramientas. Así que, nada más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y un saludo. ¡Gracias!